Desnuda Eres mi fuente, mi pan, mi vino Quiero sembrar de flores tu jardín Amanecer enredado en tu pelo Que pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo, en otro mundo Un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos En otras manos, en otro lecho